Saludos amigos de Práctico y Sencillo, mi nombre es Mauricio Martínez y hoy vamos a hacer la creación de un molde para nuestra figura. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Listo. Así queda nuestro molde. Nuestro inicio de molde con la plastilina. Lo dejamos a un lado. y vamos a hacer el peso de nuestra de agua. 90 gramos de agua. O ya a 30 cm. más rápido, menos agua o un secado más lento, más agua. En este caso una relación de 1-1. Vertemos el yeso. En este paso es recomendable hacerlo con la mano para evitar generar grumos, a no ser que tengamos una maquinita para hacerlo. Mezclamos bien. Esta relación de mezcla nos da un tiempo de secado de aproximadamente 5 a 10 minutos. Así que podemos tomarnos unos 2 o 3 minutos para mezclar bien el yeso. Si es una figura ya grande podemos mezclar segmentos de yeso, 100, 200, depende del recipiente que tengamos y la pieza que vayamos a tratar. Listo, tenemos mezclado nuestro yeso. Nostenemos bien nuestro molde y vertemos el yeso. No importa que salgan burbujas. En este caso pasó lo que les estaba diciendo, que es mejor por segmentos, pero a mí fue porque se me acabó el yeso. Haremos una nueva mezcla y rellenamos más nuestro molde. Bueno, dejamos reposar unos 20 minutos a que el yeso esté bien seco y procedemos a despegar. ¡Wow! ¡Salió súper fácil! Bien. Retiramos el plástico. Si queremos podemos retirar el armatodo o simplemente retiramos la plastilina. Y como ven queda un hueco. Bueno, la plastilina la podemos... Bueno, esa plastilina la podemos... Vale. Creo que no era, es mejor rellenar la plastilina, los bordes para volver a pegar el molde y no haya escape de silicona, dado que hay partes donde la plastilina tocó la pared y no tal vez pueda haber un escape de silicona. ¡Gracias! Antes, un paso muy, muy importante, no se puede olvidar, es aplicar vaselina en nuestro contramolde, que tiene los encastes que habíamos hecho antes. Y aún más importante, vaselina o algún tipo de desmoldante, ya sea en spray o sólido como este, en la figura, para que la silicona desmoldee muy fácil y no se dañe ni la figura ni la silicona. Es recomendable usar pincel para la vaselina. Si es en spray, pues simplemente una rociada del desmoldante ya nos permite un desmolde mejor. En el borde de la base, también, todo lo que vaya a tener contacto con la silicona, es recomendable, no es recomendable no, es necesario usar vaselina o desmoldante. Si van a hacer un molde de dos caras con silicona, al poner la silicona de nuevo se aplica la vaselina en la anterior parte de silicona. Como aquí, para usar la otra parte del molde, es necesario aplicar vaselina en toda esta parte para que cuando hagamos el vaciado de la otra silicona no se pegue y no podamos sacar nuestra figura. En cada parte aplicamos. La silicona permite un copiado perfecto de la pieza. Cualquier polvo, cualquier punto, cualquier cosa que quede impurezas en el molde, la silicona lo va a replicar. Listo. Tapamos con mucho cuidado nuestro molde. Pasamos con mucho cuidado nuestro molde, solo con mucha visión. Que no quede... ...ninguna fuica. Listo. La silicona es la меня de las manos. Vamos a r napié. Y ahora procedemos a pesar la silicona. Vamos a pesar unos 40, 50 gramos. Pesemos. Si se dan cuenta, no es muy líquida. Al aplicar el catalizador, la silicona va a tomar un espesor aún mayor. Entre más catalizador usemos, más rápido se va a secar nuestra silicona. El proveedor de la silicona nos dice cuál va a ser el porcentaje normal del catalizador. En este caso fueron 50, el 5% sería en 5. ¡Gracias! ¡Gracias! Igual necesitamos que la silicona seque muy, muy rápido en este momento. Al principio tenemos que batir muy despacio para no derramar el catalizador. Ya una vez se haya mezclado, podemos batir a la velocidad normal. Y no es el 10% lo que estoy aplicando, no el 5%. La silicona toma el color de acuerdo al catalizador que estemos usando. Hay catalizadores blancos o transparentes, catalizadores azules, en este caso es morado. Hay catalizadores rojos, verdes. Y el color de la silicona también varía su resistencia al calor. Vamos a ver, esta silicona resiste aproximadamente 80 grados centígrados. Listo. Y procedemos a hacer el vaciado con mucho cuidado. Si se dan cuenta la silicona ya está empezando a secarse. Les recuerdo mis redes sociales. En Facebook me consiguen como Maomart. O mi página de Facebook igual. Martillo y pincel. Mi número celular 313-383-6630. Vamos vaciando. Internamente la silicona va auto equilibrándose. Empieza a llenar cada espacio que pueda. Y ahora podemos parar un momento. Golpear un poco para evitar burbujas. Y dispersar mejor la silicona. En el momento que la chimenea quede llena. En ese momento la silicona ya llena toda la figura. Ya se está llenando. Depende de la cantidad de catalizador. En el momento que la chimenea quede secar. Puede secar en una hora. Como puede secar en un día. Este ya es el último. Creo que hice mucha silicona. Alpeamos de nuevo. Si se dan cuenta la silicona ya está al tope. Echarle un poco más para que tape la chimenea. Y listo. Finalizamos así nuestro molde. Que da un resultado como este. Miren. Así es como quedaría el vaciado de este molde. Con la chimenea. Se hacen castres y la silicona. Para posteriormente hacer una réplica de una figura. En el material que queramos. Quedamos. Yeso. Resina. Parafina. Plomo. Depende la silicona. Bien. Así damos por finalizado nuestro programa. Los espero en una siguiente oportunidad. Hasta luego.